¿Qué será lo que tiene este motor ahora? ¡Multa por el cesto de velocidad! ¿Cómo por el cesto de velocidad? Yo venía suave. ¡Multa por responderle a la policía! Ah, pero uno no puede hablar ahora. Pero espérense, usted está sin el caco. ¡Multa por andar sin el caco! Pero yo me lo quité cuando me apie el motor. Pero espérense, la policía, ¿eres tú o eres yo? Oh, pero tú mismo. Otra multa, porque se me llenó el papel de la multa. ¿Y es culpa mía? Como yo soy la autoridad, yo le pongo multa. Porque yo quiero y me da mis regalas y quisísimas ganas. Ahora, explíqueme. ¿Por qué usted no me pondría una multa a mí? ¿Usted me está multando por todo? Y mira la temperatura de hoy. La ley 145.50 dice. Que si un ciudadano dice. Comando, traiga lo que está preso. Yo lo voy a revisar a usted. Con la mano arriba, ciudadano. ¡Multa por tirar el caco en el pueblo! ¿Cómo usted se llama, pues, su nombre? Usted no tiene que saber mi nombre, comando. Mi nombre está en los papeles ahí. Usted es ciudadano fresco. 32 multa, pues, no recibe su nombre. ¡Me lleva! Mirando la temperatura y la distancia que un ciudadano tiene que estar y un policía. Usted te queda retenido por la autoridad de Marquilio. Y le voy a poner otra multa con gas aquí en este papel. Explíqueme, ¿usted no se va a hablar? Bueno, y le pregunto. La policía, ¿eres tú o eres yo? Comando. ¿Qué dice ahí? Oh, lo mismo que yo le escribí a usted en su multa. Pero usted no me pidió los papeles ni nada. Según la ley 8080. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Porque yo soy la autoridad. Comando. Y se calla la boca. Que le estáis pongando una multa, pues, se es feo. ¿Y si yo fuera bonito, comando? Esa no son pregunta que se le pregunten a un ciudadano policía como yo. Calle la boca. Y con su debido respeto. No tiene ningún abogado para defender. Mi mamá es abogada, cualquier cosa. Usted sabe que tú tienes un grave problema, mira. Pero, comando, ¿cuál es el problema ahora? Oh, ciudadano. Que a usted le manejaron una multa. Por eso le voy a poner 155 mil multas. En mi motor usted no se va a montar, comando. ¿Eres tú o eres yo que sea? No, no, comando. Es usted que sabe, usted que sabe. Con la piel al aire y la mano al piso. Usted que hará detenido por la eterna de maquilio. ¿Cómo hago eso, comando? Tranquilo. Que ese no es el problema. Y ahora para siempre. ¡Apúntate, baby! ¡Abunda la caca! Pero usted no me pidió los papeles ni nada. Según la ley 8080. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Porque yo soy la autoridad. Comando. Y se calla la boca. Que le estáis pongando una multa. Pues seis feo. ¿Y si yo fuera bonito, comando? Esa no es una pregunta que se le pregunta a un ciudadano policía como yo. ¡Cállese la boca! Y con su debido respeto. No tiene ningún abogado para defenderse. Mi mamá es abogada, cualquier cosa. Usted sabe que tú tienes un grave problema, mira. Pero, comando. ¿Cuál es el problema ahora? ¡Ah, ciudadano! Que usted le manejaron una vuelta. Por eso le voy a poner 155 mil muñeces. En mi motor usted no hace la montada, comando. ¿Eres tú o eres yo que sea? No, no, comando. Usted es que sabe, usted es que sabe. ¡Con la piel al aire y la mano al piso! Usted quiere detenerlo por la eterna de maquilio. ¿Cómo hago eso, comando? Tranquilo, que ese no es el problema. ¡De ahora para siempre! ¡Abunda la caca! Un día después. Se verá, está el oro delincuente que llevo en la calle. El guaro hizo merecida. Se verá, la brisa me dice como que falla el oro delincuente. Pero acá se siente marido y tira. ¡No me voy a ganar! 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 ¿Cómo hago el oro delincuente? ¡Se quita, se quita! ¡No me voy a ganar! Explíqueme, ¿dónde el oro delincuente? Esta cosa no quiere como salga. Parece que el oro delincuente me está noceivando. ¡No me voy a ganar! pero espérate, se me quedo la radio esta radio es siempre enigrosa pero espérate, mi cepillo era limpiarme los dientes míralo allá, este cepillo es maleducado que sea la última vez que te huele a perder, me escuchaste ahora sí me guay, tú verás a todos los delincuentes que se preparan ahora lo voy a querer, hasta no quiero prender condenado, mire de cuando está haciendo policía ay tío, yo estoy jugando usted está seguro que está jugando, pero eso no fue lo que a mí me dijeron bueno tío, hablamos después esto es condenado, siempre con una vaina nueva pero espérate, ¿y qué es que está berriando como una hierba? ay, mi motor pero espérate, el loco este, ¿y por qué te estás llorando? pero usted no sabe, ese es mi motor con el mayor respeto que usted se merece, buen cara de zica ese motor es mío, porque yo lo tengo ¿cómo que es tuyo? si ese motor es mío, mire los papeles buena pregunta sin preguntarle ¿usted quiere ese motor? claro que yo lo quiero ah, pues siga queriendo ya se lo llevó abunda la caca perdón ¿quién te llamó? código hambre, código hambre sospechoso de tetado jajajaja yo voy a combatir el mal y a todo el mundo que estoy robando le guardo de una pelá la verá jajajajajaja ¿a dónde será que hay un delincuente? porque... porque yo no siento déjame ver ¿Para dónde hay delincuentes? Copiado Me dice que están para acá Yo me voy por aquí Hoy me siento afortunado Pero ¿dónde será que está Dolo un buen delincuente eso? Porque yo no estoy viendo a nadie No estoy viendo a nadie Lo aviso cuando lo vea Tú verás, me voy a llevar estos blocos uno a uno Ay, pero míralo allá Código robo, código robo Se está robando todos los blocos de una casa A ver aquí Los voy a sorprender Tú a verás Llegó la autoridad Usted va a quedar detenido por el código rojo De cualidad ¿Qué usted va a hacer con estos blocos? Oye patrón, yo estoy aquí controlando esta casa Pues mentirosa y pues sospecha Usted va preso Pues usted corre, cáigame atrás Ay, crea que yo no lo voy a agarrar Yo sabía que iba a funcionar Usted está preso por la autoridad Patrón, está murciéndose Patrón Patrón, es murciéndose Lo tengo mi gente Vámonos Usted está preso Usted está preso Cállese la boca Lo tenemos Usted va preso por mil cuatrocientos años Y se queda ahí Coroné con estos guineos Para la cena Usted está preso Con la autoridad De marquillo Lo tenemos Y lo va guineo Vámonos No, pues no Usted está preso Con la autoridad Se caiga Usted está preso Y usted pues no decir Ninguna palabra Estoy preso Para siempre Que me larga Bandido Usted está preso Espérate Pero ¿y dónde yo estoy? ¡Ajá! ¡Se mamó! Dale, pero ya no es policía Ahora mismo ¿Qué dice? Dale, la unieña Usted que tenga votos Se la voy a quitar Dale, yo no vuelvo a ir a esta escuela Porque esta escuela queda muy lenta Yo tampoco Mira lo menor Y allá Que le voy a quitar la bota ¿Todos sentieron eso? Yo no, Argentina Y la tenis Se llevaron los míos también Ay, mi mamá me da una pedra Pero espérate Estos son tenis No votos Y tiene un cigote ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Para que baja! Amiguita ¿Y para qué no hacemos una competencia De cara y joya, mamá? Sí, vamos a hacerlo Y que luego en menos tiempo gana Pues está bien Vamos ¡Aquí no me pide! ¡Se la pide en esto! Ciento votos, Seika ¡Para allá! ¡Ey, ya la amiguita! Pero esto no se joya ¡Ey, ya la sí! Esto no joya nada Amiguita cocate Vamos a jugar a otra cosa mejor Ah, sí, vamos a jugar a Brink y Salta Pues está bien Vamos Estoy oliendo más cerca ya ya lo que ya estaba oliendo déjame amigo este había una nueva nuvenita brinquista 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 friendadoไมkirio ¿y que fue este? aqil te llevaron la boca que te llevaron la boca Está bueno, no te la han llevado ¡Ey, díale! ¿Y qué fue sobre eso que yo sentí? ¡Ey, díale! ¡Te he llevado la bota! ¿Qué me ha quedado soriendo? ¿Por qué te la agarro la bota y a mí también? Ay, 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 me mangué con esta bota La puedo vender para comprar el chico Ay, catarsia Con la mujer que tú me viste Ella solo era una amiguita mía Perdóname Así es que yo voy a decir cuando yo tenga novia Y esté pegando cuernos ¡Ey, díate, qué bacana! Ella nunca se va a dar cuernos Por eso es que ella nunca va a tener novia, me doy ¿Por qué lo que estamos haciendo? ¿Aquí vamos a jugar a algo? ¡Ay, sí, vamos a jugar a petosa! ¡Esto es una mea idea! ¡Vamos a jugar a ir policía y a ir ladrón! ¡Este ladrón! ¡Yo soy policía! Claro, yo quería ser policía Pero está bien, yo puedo ser un ladrón también ¡Pues está bien, Manny! ¡Está bien! ¡Para mí tú! ¿Qué os digo hambre? ¿Qué os digo hambre? Tengo 8 pechosos de tetado ¿Qué os digo hambre? Tengo 20 gallinas Me faltan 30 Yo voy allí ahora y ganaron de Pablo Aunque hay más ¿Qué os digo hambre? ¿Qué os digo hambre? Mándeme la coordenada Copiado, copiado Al izquierdo de la derecha ¿Qué os digo hambre? ¿Qué os digo hambre? ¿Va a haber algo delincuente que yo agarre? Le voy a dar y mira Pa' que no sea delincuente ¡Ya le siempre me pasa dormido! ¡Ah! Hay vida que mami me dijo que Que si yo no estuviera en la casa Me iba a dar una pera Y yo dime ¡Sanchi! Yo no me dijo que ya te encontraron, pues No, no, a mí no me encontraron Lo que pasa es que mi mamá me dijo Que si yo no estaba en la casa Me iba a dar una pera Toma, dile a Maikido que yo no cojo jamás ¡Ah, está bien! Ahora sí, mira Que yo soy el ladrón Me voy a robar toda la gallina Como el pinche ¿Ah? ¿Dónde será que hay gallina? Vaya, es que están Todos los ganados de gallina Se van a joder conmigo ¿A qué si ningún policía me va a ver? ¡Pero veidá que yo soy policía! ¡Ah! No veo delincuente todavía ¡Ay, pero mira el chanchi allá! ¡Ey, no va a matar! La tenemos y sospechosa Mire usted, chanchi ¿Qué usted está haciendo en nuestra propiedad privada? ¡Ah, patrón, buscándome la mía! ¡Déjala por un tradero y váyase de ahí! ¡Ah, usted la está aportando y respeta la autoridad! ¡Usted queda detenido por la autoridad de Maikido! ¡Viene este, joder! ¡Queda detenido por la autoridad de Maikido! ¡Párense ahí! ¡Tú verá, me le puedes viajar! ¡Queda detenido! ¡Ya le me lo puse y yo mismo le pongo! ¡Un tupo calicero! ¡Bueje, bueje, me le copé! ¡Yachio, me caí! ¡Tú se caíste y yo te agarre! ¡Mira este delincuente! ¿Dónde está su compañero de ron? Yo no sé nada, patrón, yo creo que ahí está para su casa ¡Ah, pero usted está ahí de mentirosa y de jaulador! ¡Guata y presa es para siempre! ¡Vámonos! ¡Ah, se mamó! ¡Yo soy el mejor policía! ¡A mí me gusta jugar este juego! ¡Y yo soy el mejor ladrón! ¡Vamos a seguir jugando!